Oye, aquí tengo el ganador de PlayStation, Joel. ¡Eso! Mira, escuchen esto para que ustedes vean que estamos haciendo algo que está súper chévere para los niños. Joel, te hago la pregunta, ¿tú te sabías las banderas de los países y las capitales, sí o no? No. Ok. Algunas. Algunas, pero no te sabías. No. ¿Y por qué tú te las aprendiste? Es que vi el programa y pues decidí participar. Ok. Pues yo te felicito porque te hubo un propósito y lo hizo. Pero lo más importante de esto es, Joel, que ahora, ¿cuántos años tú tienes? Catorce. Catorce. Cuando ya tú seas adulto, que estés en la universidad, estés allá con tu familia, cuando tus hijos empiecen a crecer, como ya tú te aprendiste la bandera, tú los vas a poder ayudar a ellos y tienes un saber y tienes un conocimiento. Así que estoy bien contento con este juego porque los niños aprenden y ellos están ahí, se enfocaron en eso. Así que Joel, coge el PlayStation y sigue para allá, para San Germán, que son tres horas de camino. Bueno, felicidades. Lo colocamos como tiene que ser. Obviamente, si hay un error, pues lo arreglamos. Eso es claro y para eso estamos aquí, para que las cosas salgan bien. Y como no somos perfectos, pues se lo dijimos, estuvieron de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Claro. Adalis e Ilda, una de ustedes dos, va contra el que gane de esos dos chicos que están bien duros. Así que, pero ya una de ustedes dos va por los $10,000 directos. Buena suerte, voy a comenzar rápido. ¿No está caliente? Hoy empiezas conmigo, ¿verdad? Hoy. Porque ella... Ok, sí. Estamos, productor, para estar claro. Dímelo otra vez, Adalis. Sí. Se hizo. Sí, ya la hicimos la aclaración. Sí. Pero ella me dice que empieza ahora, ella. Sí, ok. Estamos claros. Ok, Adalis. $10,000 dólares. Buena suerte, vamos allá. ¿Cuál era el nombre del transatlántico que rescató a los náufragos del Titanic? A, el Golden Hill. B, Carpatia. Golden Hill. No. Carpatia. Van las dos. Van las dos ahora. ¿Cuál es el nombre del caballo de Don Quijote? Adalis. Adalis. Tres. Dos. Uno. No te la sabes, Adalis. Platero. ¿Qué? Platero. No. Rocinante. Le toca a Hilda. Hilda. ¿De qué color es la piel de la uva que se utiliza para hacer el vino Chardonnay? A, verde, B, violeta. Verde. Eso es. Correcto. Muy bien. Próxima pregunta para las dos. ¿Con qué nombre es más conocido el cantante Enrique Martí Morales? Hilda. Ricky Martin. Eso es correcto, nuestro Ricky Martin. Próxima pregunta para las dos. ¿Cuál es el pueblo de Puerto Rico con menos extensión? Adalis. Cataño. Eso es correcto. Menos extensión, territorial. Cataño. Muy bien. 21 a 15, Hilda adelante. Próxima. ¿Con qué nombre se conoce al papel transparente y flexible que se obtiene de la celulosa y se utiliza como envase o envoltura? A, celofán. B, S. Adalis. Celofán. Eso es correcto, celofán. Muy bien. Próxima. ¿Con qué otro nombre se conoce a la onicocriptosis? A, perdiz. Comerse las uñas. Ok. Es uña encarnada. Producción me dice si se la contamos o no. ¿No? Dos cosas diferentes. Ok. No es correcto. Le toca a Hilda. Una uña encarnada le toca a Hilda. Hilda, tú solita, mi amor. ¿Cómo se llamaba en la antigüedad a la persona encargada de ejecutar a las personas condenadas a muerte? A, verdugo. B, benévolo. A, verdugo. Eso es correcto. Muy bien. Bueno, chicas, hasta aquí llegamos. Adalis, te felicito. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Lo hiciste muy bien. Felicidades, Adalis. Excelente. Pero Hilda es la que pasa por los 10 mil dólares. Adalis, gracias, de verdad. Gracias. Y Hilda, a estudiar porque te va con... Va ya por los 10 mil dólares. Felicidades. Adalis, gracias. Ahora a seguir con... Darle un ratito más allá a la familia. Sí. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Productor, estuvo interesante. Estuvo bien interesante. Y ya Hilda va por los 10 mil dólares. Y lo bueno es que siguen aprendiendo. Claro. Conocimiento que queda, ¿no? Claro que sí. Mañana se estrena. Mi mujer fanática. Fanática. ¡Qué rayo! Mañana a las 6, el gran regreso de Pasión de Gavilanes. La novela que conquistó a Puerto Rico y al mundo. Ahora remasterizada, con escena nunca antes vistas. Vean lo que viene por ahí por Telemundo. Vean esto. En la hacienda de los Elizondo se vivía una aparente felicidad. Pero la aparente felicidad se acabará cuando los tres hermanos reyes lleguen para hacer justicia. Es esta la casa de la familia Elizondo. Y cobrar la ofensa que los Elizondo les hizo. Una historia de amor, honor y traición. Telemundo presenta el regreso de Pasión de Gavilanes. Remasterizada con escenas nunca antes vistas. Este sábado a las 6 por Telemundo. No, en la escuela me decían así los Pasión de Gavilanes. Bueno, te digo una cosa Alex. Tengo la foto del antes y después del elenco original. El que se presentó al casting. ¿Cómo? Porque están tirando por todos lados la foto de los actores. Pero yo tengo la que se presentó al casting. No la viven él, dale. No la viven él, déjame. Vamos primero Mario Cimarro. Vamos Mario Cimarro. Ajá, Mario Cimarro. Se ve que quedó en el casting. Exacto, exacto. Muy bien. Ese es el antes y después. Sí. Vamos a, bueno, Dana García. Ajá. Abajo, abajo, Michelle Brown. Ajá. Ese es argentino. Natacha. Michelle Brown. Sí. Y ok. Y ahora, Félix, anda a la derecha arriba. Juan Alfonso Batista. Antes y después. El mismo. Pero, pero. El mismo. Mira, mira, mira. El mismo. ¿Cómo es posible? Digo. Idéntico. Eso es lo mismo. Para mí que el de la derecha se ve más con loco que el de la izquierda. ¿Pero qué le pasó a Juan Alfonso? El mismo. No sé, pero. La única diferencia es el palillo en la boca. La única diferencia. Esa no me la. Es más, uno la retocaron en Photoshop y a otro no. No me la viven. La de la derecha como que tiene Botox, ¿no? Algo así. No tiene Botox. No, el de la izquierda, ¿eh? El de la izquierda es el feíto. Mira el de la izquierda es el feíto. Ahí está. Así que desde mañana a las seis en punto por aquí por Telemundo. Pero productor. Hace de todo. Yo quiero regalar la planta eléctrica hoy. Hoy se va junto con la motora. La planta eléctrica. 641-2178. Vamos con la planta. J.D. Herrera. Ahora sí que se va la planta de Eniparpr.com. Y tú puedes tener la tuya al mejor precio. Oye, y puedes recibir un descuento con el código PRGANA. Entra ahora en Eniparpr.com y te la llevan a tu casa. ¡Uy! Bueno, yo tengo 36 vasitos. Cada uno tiene un número comenzando del 1 hasta el 36. Si la persona me dice cuál de esos vasitos tiene la ficha roja adentro, se lleva la planta. Se va. Ok. Primera llamada. Hello, buenas noches. Hello. Sí, buenas noches. Sí. Buenas noches. Sí. ¿Quién me habla? Idalis de Florida. Sí. ¿De dónde? Idalis de Florida. Idalis. Ajá. Ok. De Florida. Estoy aquí buscando aquí. ¿Qué pasó, Vale? ¿Qué tú estás buscando ahí, muchachos? Sí, estoy buscando aquí. Ok, estoy buscando por aquí. Mira, mi amor, de la 1 a la 36. Ey. Ahí está. Pero... Pero vamos a sacarla hasta el 15. ¿Qué? Ey. 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 Al 36. ¿Dónde está la roja? Se iba a la planta. Escúchanos por el teléfono. Escúchanos por el teléfono. Ajá. Baja el televisor. ¿Qué número, mi amor? Dame un número. Escúchanos por el teléfono. Escúchanos por el teléfono. A un... De la 16 a la 36. Del 16 a la 36. ¿Qué número? El 4. Bendito. No, desde el 16 al 36. Dime un número. 16 al 36. 17. 17. Buen número. Buen número. Míralo aquí. Si está la ficha roja aquí. Te llevaste la planta a la 1. Ay. A las 2. Ay. No. Se va la planta. Mira, no es ni el 16. No. Ni el 17. Ni el 18. Ey, ey, ey. Ni el 19. Sí. Ni el 20. Ni el 21. Espérate, Alex. Suave, suave. Ni el 22. Ni el 23. Ale. Ni el 24. Ale, pero tú le vas a llevar esa planta a la casa. Ok. Ni el 25, ni el 26, ni el 27. Ale, Alex. Es del 28 hasta el 36. Ale, Alex. Buenas noches. Hello, próxima llamada. Hello. Hello. Sí, mi amigo, ¿qué me habla? Habla con Julio, sí, de Bayamón. Julio. Sí. Julio, de Bayamón. Me quedan los números desde el 28 hasta el 36. Del 28 al 36. Dime un número. ¿28 al 36? Sí. Dime, Julio. Vamos, que se va la planta. 32. ¿Cuál? El 32. Se va. Ay, papá Dios. 32. Ay, papá Dios. 32 aquí. Ahí está, ahí está el 32. Se va la planta, Denny Park. ¡No! Bendito sea Dios, una más para que se vaya. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? El 30. Míralo aquí. Era el 30. Tan fácil que estaba. Nosotros vamos a una pausa, venimos ya. Quiero que se vaya la planta. Este Puerto Rico gana. La felicidad al pan aranjito